Señores y señores, estamos en el stand de Audio Alchemist donde van a ver productos increíbles como toda la línea de productos de Manley y todo lo que es Dangerous Music, ¿sí? Les vamos a mostrar, están en varios lugares, pero les vamos a mostrar las dos rackeras principales que las tenemos acá atrás. En resumidas cuentas, no vas a tener nada nuevo de Manley ni nada nuevo de Dangerous Music es simplemente lo que ya conoces, productos de excelentísima calidad si buscas conversores de putísima madre, sabés que con Dangerous no te equivocás si buscas compresores, ecualizadores, preamplificadores, sonido valvular, increíble para tu estudio sabés que Manley tiene, de hecho es una de mis marcas favoritas vas a encontrar clásicos como el Slam nunca puede faltar un Slam en tu estudio el Core es un clásico hoy en día también el Force si necesitas varios para amplificadores en una misma unidad este equipo básicamente lo vas a ver en todos los estudios no hay estudio que se considere profesional hoy en día que no tenga un Box Box otro que tenés, el Variable Moo, otro clásico básicamente lo que les podré decir de Manley, que es algo que básicamente no es ninguna novedad todos los equipos son clásicos y lo vas a ver en la mayoría de los estudios de grabación no solamente de Argentina, sino de todo el mundo y bueno, Dangerous Music, ya les decía, si estás buscando centrales de monitoreo conversores, etcétera, etcétera, etcétera con una calidad de audio increíble esto es excelente incluso si necesitas un EQ tipo shelving para mastering vas a tener el Box EQ que es un equipo que se vende muchísimo también vas a tener compresores estéreos y de Dangerous que son una locura directamente si bien a mí lo que más me gusta de Dangerous son los conversores nunca podés olvidarte del Box EQ y este compresor que es la verdad una locura y obviamente la Jason que es espectacular realmente espectacular como siempre les digo si les interesa audio de altísima calidad para tu estudio de grabación ya les mostramos un montón de marcas no dejen nunca de escuchar todo lo que es Dangerous Music y Manley y recién escuchamos unos monitores que son los que tienen acá X-Machina se los vamos a mostrar de enfrente esto realmente no lo van a poder apreciar porque el audio acá no se aprecia obviamente por el micrófono que estoy usando como se aprecia cuando los tenés enfrente o cuando te pones en el punto, en el medio de ambos monitores el audio que tienen realmente es de otro mundo obviamente estamos hablando de monitores carísimos que quede claro pero el audio es increíble son estos los monitores X-Machina para quienes les interese los pueden buscar online muy caros pero el audio increíble en fin dicho esto muchachos es hora de que nos vayamos a tomar algo porque estamos cansados de hablar tanto así que nos veremos en próximos videos adiós Gracias.